Se folló el Chepu. Qué gracia. Es un cabrón el Chepu. El cabrón me dice, Diego, ¿me puedes dejar tu casa? Que es que la mía están, mi mujer y mis hijos. Nada, está cabrón, no tiene hijos. Y... Me duele la noche. El cabrón es como el conejito de Uracel, ¿no? Yo no sé si son las pastillas azules esas que toma, no lo sé. O sea, es como... Como se ríe. Juan Carlos, el de la Viagra. A ver si la razón es que no tenías pastillas a mano y por eso estás esperando en tu momento. Qué coña de pollo. ¿Verdad, Juan Carlos? Dice eso. Dice eso. Oh, vaya. Ya, ya, pero ha dicho, esto se pone interesante. Lo malo ahora es cuando le veas la polla te vas a acordar de mí. Puede salir bien como... Ya está, ya está, ya está.